Bueno, fantástico, no he sentido ningún tipo de... Nada, nada, es inmersión total. De hecho, el riesgo que puede tener la realidad virtual sea que haya gente que pase más tiempo aquí con las consecuentes... con terribles consecuencias fiscales. Porque ¿dónde te empadronas? Yo me empadronaría en la realidad virtual y te ahorras yo creo que muchos impuestos. Yo fui muy, muy, muy jugón y llevo una etapa de menos jugón, pero fui muy jugón. Da mucho amiguito. Es espectacular esto, ¿eh? Es espectacular el sonido, ¿eh? Claro, esto cuenta como gimnasio, ¿no? Un poco. Pero que es... Es espeluznante. Claro, vosotros no escucháis lo que estoy oyendo yo. Esto es brutal. Yo en una casa del terror duro nada, ¿eh? Vale, hombre, ahora llueve. No se mueren, ¿eh? Qué mente perversa diseña estas cosas. Vendió muy bien, ¿eh? ¡Guau! Es muy, muy... Es muy intenso, ¿eh? Esto se puede meter... Claro, ahora llego a la realidad real, es una mierda. No te estabais aquí muertos de aburrimiento, claro. La realidad real es... Sois absolutamente decepcionantes en comparación con los cerdos abiertos en canal que había ahí dentro. Claro, la sensación de estar sumergido en una realidad diseñada, tan bien diseñada, tan bien construida y tan aterrorizadora... Tócame el sudor, tío. Estoy empapado en sudor. Señores, si os vais a sumergir en estas experiencias de realidad virtual, no sé qué consejo daros. No sé qué consejo daros, porque todavía tengo que asimilar todo lo que me ha pasado. Así que, quizás ese sea el mejor consejo. No ir preparado. No iré lo que te ha pasado. No iré lo que otra vez. No iré lo que te va a dar. Gracias.